Dicen que la publicidad convencional está quemando sus últimos cartuchos. El pasado mes ha desfilado ante nuestros ojos una auténtica joya creativa ideada por BMW. Bilbao se envolvió en una serie de slogans que han deslumbrado por su ingenio y vinculación con la villa. La marca ha sabido conectar con el bocho a través de lo que más se enorgullece, haciendo un guiño a las señas de identidad de Bilbao. Nos hemos reunido con Laura Crespo, responsable de marketing de concesionarios BMW, para que nos cuente cómo se ha llevado a cabo esta Bilbao y nada. Pues mira, hemos hecho una campaña muy notoria y que sobre todo lo que trata es de generar un guiño con la gente de Bilbao. Hemos hecho una campaña con unos titulares muy potentes, muy divertidos, muy diferentes y que bueno, pues al final estamos hablando de Bilbao desde la marca que somos, desde BMW, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de Bilbao y de la gente de Bilbao. Si fuera un pincho, ganaría todos los concursos. Escribir un libro, plantar un árbol, conducir un BMW. El mejor de Bilbao, es decir, del mundo. Bueno, pues con un equipo de creativos locos que tenemos en la agencia, que conocen muy bien nuestra marca, que saben que nuestra marca al fin y al cabo habla de disfrutar, no solamente conduciendo, sino en general de disfrutar de la vida. Y desde luego los bilbaínos sois los que mejor sabéis disfrutar de esta manera, con un buen pincho o yendo a Sarmamés. Y por eso vinculamos esas dos ideas, es decir, un poco el disfrute, el mundo del disfrute, que es el territorio en el que nos movemos en BMW, y el mundo del disfrute también para los ciudadanos de Bilbao. Bueno, hemos sacado la campaña a la calle. Hemos estado en todos los puntos donde la gente de Bilbao, en su vida diaria, en su vida normal, donde nos pudieran encontrar y donde nos pudieran ver. Y bueno, pues hemos tenido desde unas lonas gigantes cubriendo edificios, hasta publicidad en el tranvía de Bilbao. ¿Y por qué el tranvía? Pues bueno, nuestros clientes, cuando compran y disfrutan nuestros coches, saben que disfrutan conduciendo. Pero lamentablemente en el día a día no siempre tienes la ocasión de disfrutar conduciendo, incluso hay mucha gente que va a trabajar o que se mueve en el día a día en transporte público. Entonces, incluso cuando alguien está moviéndose en transporte público, queríamos trasladarle ese mensaje de disfrutar conduciendo. Pues lo mejor es que la campaña realmente ha calado, y hemos tenido una repercusión increíble en redes sociales. La gente ha compartido la campaña siempre con post y con comentarios muy positivos, y eso es lo que más nos ha gustado, que realmente hemos conseguido llegar a la gente de Bilbao y que ellos han disfrutado la campaña y se han divertido con ella. Desde hace ya varios años tenemos a nuestro concesionario oficial, NECURI Motor, aquí en el alto de NECURI, y la campaña la han recogido con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y deseando realmente trasladar que ellos también están aquí en Bilbao, que ellos son parte de la sociedad de Bilbao, y que con ellos, desde luego, mejor que con nadie, como para ir a disfrutar de un pincho de los que hablábamos en la campaña de publicidad. La gente de Bilbao es inteligente, sabe que cuando quiere disfrutar conduciendo, nuestra marca es la que sin duda mejor ofrece esa experiencia de conducción. Y aparte de eso, pues con los compañeros de NECURI Motor, siempre vamos a poder acercar ese BMW soñado al cliente, siempre vamos a encontrar fórmulas, para que al final la gente disfrute conduciendo con nuestros coches. Hombre, sin duda, la respuesta de los ciudadanos de Bilbao ha sido increíble, ha sido buenísima, tanto que ya estamos deseando repetir la campaña muy pronto. ¡Suscríbete al canal!